Recibimos ahora de pie a los graduandos mientras escuchamos la marcha triunfal Aida de Giuseppe Verdi. Aida de Giuseppe Verdi A continuación, el Padre José Rafael Garrido, Director de Pastoral, orientará nuestra orientación de ofrecimiento y acción de gracias a Dios por los nuevos bachilleres y sus familias. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. San José ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Dándoles también un saludo afectuoso a sus padres y demás familiares, junto con los educadores escolares que nos acompañan en este solemne acto. Cuando el año pasado fueron a la rectoría varios de ustedes a comunicarme en nombre de todos el título que habían escogido para su promoción, al preguntarles por el motivo de esta denominación me respondieron con un excelente razonamiento que daba cuenta de lo que querían significar con el término Warriors, guerreros. Luego me enviaron un texto escrito titulado Explicación del nombre de la promoción 2016-2017, en el cual dijeron lo siguiente. Nuestro nombre no tiene nada que ver con la violencia, sino con la valentía y el esfuerzo de dar lo mejor de nosotros día a día y luchar por nuestras metas. A continuación, el padre Juan Manuel Montoya efectuará la proclamación de los bachilleros de la promoción 2017. Esplendor de las ciencias, cultivo de las letras y estímulo de los estudiantes del Colegio San José, regentado por la Compañía de Jesús, se proclaman los nombres de quienes, al terminar el año escolar 2017, han culminado sus estudios de educación media. Diana Isabel Bermejo Rivera, Lina Botero Bustamante, Isabela Campo Maichel, María José de la Hoz Dager, María Alejandra Estrada Hernández, Marcela Estrada Osorio, Mariana Gómez Hoyos, Sara Lucía Ibáñez Euse, José Daniel Vadillo de la Rosa, Yubranabel Barakat Guevara, Isa Barake Slevi, Andrés Barragán Zapata, Alejandro Bermúdez Guevara, Hamilton José Bobea Sánchez, Tarek David Cachán Bustamante, Santiago José Castellano Ruiz, Lucas Andrés Cervantes Herrera. La estudiante Alejandra Hernández interpretará la canción Yo Estaré, título en español de la canción I'll Be There del grupo Jackson 5, acompañada por los estudiantes Edwin José Collazos en el piano y Juan Pablo Hernández en la guitarra, integrantes de la banda Ignatius del Colegio San José, dirigidos por la profesora de música del colegio Ana Milena Osorio. Eres tú en los límites del mundo, solo dime dónde y cuándo, yo estaré, juro que estaré, estaré esperando y no te fallaré. Cuando alguien te robe el corazón, si es bueno para ti, yo lo sabré. Y si te hace daño, allí estaré, ya lo sabes tú, ya estaré, estaré, estaré. Si me necesitas, allí estaré. ¡Gracias! Música Buenos días directivos, profesores, padres de familia y compañeros de la promoción Barrios. Cómo pasaron los años, ¿no? Qué rápido crecimos. Nuestro último año ya. El último que tal vez hoy queramos llorar por despedirnos, mañana sonreiremos por los recuerdos. Hoy nosotros debemos continuar nuestros caminos, conocer nuevas personas, tendremos nuevas aventuras. Pero sin duda hemos dejado una huella. Hoy dejamos un pedazo de nuestro corazón y nos llevamos una parte de nuestro colegio. Falta poco para llegar al final de nuestra historia en este, nuestro segundo hogar. No nos diremos un adiós, sino un hasta pronto amigo, un hasta luego. Y a todos los que hicieron parte de nuestras vidas, solo queda decirle gracias. Aún tengo recuerdos imprecisos cuando llegué a colegio. Transición, en el Gran Colos Azul. Y mis más grandes preocupaciones eran que mis padres no me dejaran abandonado y que encontrar un amigo en quien confiar. Y para mi fortuna no encontré uno. Encontré varios. Que poco a poco, más que mis compañeros, fueron mis amigos. Y otros que simplemente, más que mis amigos, se convirtieron en mis hermanos. Y así nos pasó todos aquí. Entramos con unos totales desconocidos. Fuimos creciendo juntos, aprendiendo, jugando, pasando gratos momentos y otros momentos. Muy buenos días, directivos, docentes y colaboradores del Colegio San José. Padres y madres, familiares, graduandos, amigos y amigas. Es más que un honor, un verdadero privilegio para mí, poder expresar estas palabras en nombre de todas las familias de la Promo Warriors. Con la bendición del Todopoderoso, quien es el artífice principal para que hoy estemos celebrando este logro. Infinitos agradecimientos a todos quienes han hecho posible el cumplimiento del plan de formación de nuestros Warriors. Al paisaje, a la brisa, a la playa, al palmar, salve cuna de insignes patriotas, paro antiguo de ciencia y virtud, que ilumina y orienta seguro nuestra noble y leal juventud. Con la bendición del Todopoderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!